Como parte del trabajo en terreno realizado por los consejeros regionales es que se desarrolló en horas de la tarde este martes la quinta sesión de comisión de infraestructura liderada por el consejero y presidente de dicha comisión José Miquel Carvajal. En la oportunidad se revisaron todos los trabajos que se están llevando a cabo en la plaza de armas de Pozo del Monte, la que ya cuenta con un 14% de las obras realizadas, lo que deja avertir que es muy probable que la histórica y querida plaza sea entregada a la comunidad en diciembre próximo, es decir, podríamos tener una hermosa navidad con plaza nueva. Bueno, organizamos con el equipo de CEPLAC, con todo nuestro equipo municipal, una visita y por eso invitamos a los consejeros regionales, invitamos a la comunidad a que conozcan esta obra, cómo fue el proceso también de licitación, de adjudicación y cuáles son los avances hoy día. También con las complejidades, lo mencionábamos recién, algunas líneas se tuvo que cambiar, como por ejemplo la red de alcantarillado de San Fuente, la red de agua potable de Balmaceda, que estaba en muy malas condiciones, que generó rotura, generó retrasos que ya esos tiempos fueron recuperados por parte de la constructora y estamos avanzando, seguimos avanzando para cumplir con la entrega en el mes de diciembre, que es el plazo definido para que esta obra sea entregada a la comunidad y ya podamos también festejar nuestra navidad. Así que, la verdad, las cosas, contento con los avances, se le expuso el proyecto a los consejeros regionales, todo su estado de avance, también a los consejales que ya conocen la obra, han estado otras veces en visita acá en terreno y en lo particular a la comunidad que tiene que conocer cuáles son las obras que se están realizando acá en la comuna de Pozo del Monte. La verdad que esta es la primera visita que hacemos formalmente como consejo regional a una de las obras más grandes que tiene la comuna de Pozo del Monte. Nosotros sabemos que la plaza de armas de Pozo del Monte es una de las obras que quieren materializar prontamente los vecinos de la comuna y el consejo regional por ahí, por el año 2016, aprobamos más de 2.000 millones para esta obra. Por lo tanto, sabíamos que había muchas expectativas respecto al resultado que esto iba a tener y, por supuesto, que lo que estamos haciendo aquí es venir a conocer el inicio de la obra. Yo la verdad que quedo en una primera grata impresión respecto a los trabajos, a los avances que se llevan, también quedo con una grata impresión respecto al capital humano local. Realizaba consultas al equipo, a los profesionales, me manifestaban que cerca del 80% es gente que está siendo empleada y que es de Pozo del Monte. También es importante notar que hay ciertas capacidades que están a disposición de parte de Pozo del Monte, como los operadores. Y es un poco esto, ¿no?, por el relato que tenemos de la minería, ¿no?, donde hay gente que está capacitada en la minería y que se involucra en este tipo de proyectos. Donde, por ejemplo, dentro de una observación nos dábamos cuenta, falta de capacitación de mano de obra, son con los pavimentadores. Nos contaba el encargado de obra que justamente faltaba esa cantidad de profesionales a disposición de mano de obra local y que creo que son las cosas que tenemos que ir aprendiendo de este tipo de obra y que el día de mañana podamos capacitar a nuestra propia gente, que ojalá podamos llegar al 100% y no al 80% que hoy día, que por lo demás es bastante bueno. La visita fue liderada por el alcalde de Pozo del Monte, Richard Godoy Aguirre, junto a integrantes del cuerpo de concejales, dirigentes vecinales y consejeros regionales, quienes fiscalizaron el grado de avance de los trabajos, logrando establecer que las obras marcan ya un 14% del total, es decir, van en buen pie y sin ningún tipo de retrasos y contratiempos. El costo total del proyecto es de 2.286 millones de pesos y el objetivo busca resaltar el verdadero sentido de una plaza de armas, generando una explanada ciudadana en el corazón de la localidad. Lo importante de todo será un encuentro para los pozos almontinos, lo que representa un centro histórico, albergando las principales actividades del esparcimiento, relajo y recreación para la comunidad. Como dijo recién el encargado de la obra, 14% de avance, bastante rápido por lo que se ve. De acuerdo a la última inspección que hicimos, hace como un mes atrás, me parece súper bien, a pesar de todas las contras que han tenido con respecto a la línea de agua y a la línea del colector, me parece súper bien lo que están haciendo en este momento, harto avance y muy contento que se refleje en esta obra. Es una obra emblemática y va a ser hermosa para la comunidad, ¿no? Así es, una obra emblemática que viene, que tengo entendido, hace como 3 años atrás, como proyecto, y ya se está haciendo concreto y esperamos que ya estemos inaugurando, ojalá, antes del fin de año. Por supuesto que excelente, 14% y recién estamos a mediados del mes de mayo. Eso quiere, o sea, si la empresa continúa con este ritmo, quiere decir que en diciembre si vamos a tener nuestra plaza, y vamos a poder inaugurarla como Dios manda. Creo también que estuvo muy provechosa la visita, ya que contamos con consejeros regionales, y se le aprovechó de hacer algunas preguntas y tirarle algunos palitos para que puedan aprobar otro proyecto y poder almosear la calle San Fuente también, las veredas. Así que para mí, provechoso. También tuvieron los dirigentes, los del COSOC, así que es importante, porque ellos son las personas que más replican esta información hacia la comunidad. Así que yo muy satisfecha, muy contenta, con todas las visitas de la gente, y por supuesto, esto es que sacarle provecho. Bueno, esta visita ha sido muy provechosa porque vení con autoridades regionales, como los consejeros regionales, y también vení con mis colegas concejales, y con la presencia de los dirigentes, esto hace que esta fiscalización sea de acuerdo, de acuerdo a lo que pide la ley, en el fondo. Una obra millonaria, más de 2.300 millones de pesos para la comunidad de Pozo del Monte, ¿cómo lo ves? No, muy bonito, ahí nos mostraron mediante un video cómo ir a hacer la plaza, y realmente hacer una gran obra, que haya que permanecer en el tiempo, y va a ser muy bonita la plaza que se está construyendo, y de lo cual se va a arreglar el entorno para la gente con situaciones de discapacidad. Como usted tiene gran llegada con la gente, entonces pedirle paciencia, ¿no? Que esto es en área del progreso, ¿no? Yo creo que todos proyectos grandes, como este tipo de proyectos, yo creo que hay que tener paciencia, y va a ser bien bonito, si Dios quiere, en diciembre estaríamos inaugurando, de acuerdo a las fechas, que hasta ahora han mantenido bien los plazos, así que en diciembre estaríamos teniendo una inauguración de la plaza, y esperamos que la Navidad lo hacemos con una nueva plaza nueva, como corresponde, y hermosa que está hasta ahora, que va a ser a futuro. El nuevo diseño integral del plaza de armas de la comuna está de acuerdo a los tiempos que vive actualmente Pozolmonte, mejorando la canalización del tendido eléctrico, consolidación de las áreas verdes y cambio de pavimentos. El diseño permitirá a la comuna contar con un espacio público renovado, que permite el desarrollo de actividades cívicas y de encuentro ciudadano, potenciando el desarrollo turístico de la localidad. Entre las novedades que trae este proyecto está la nivelación de la propia plaza, con las calles San Fuentes, Balmacea 21 de Mayo, la redistribución de las jardineras, la iluminación LED, tanto en postes como en un sendero sinuoso, que cruzará de noroeste a sureste, y la construcción de una glorieta. Bueno, programamos esta visita como ha sido la tónica del Consejo Regional, de ir fiscalizando las obras que están comprometidas a través del Fondo Nacional de Desarrollo. Esta es una obra que tiene alrededor de 2.300, 2.500 millones, y por lo tanto la empresa que está ejecutándola está dentro de los pasos tripulados, va en 14% la universidad, el ingeniero, y los pasos tripulados. Ojalá que se termine un poquito antes de diciembre, digo yo, porque el impacto que genera, y eso pasa en todas las ciudades, a los comerciantes que están en el entorno les genera una caída ostensible en los recursos que ellos generan ahí para poder vivir, pero ha tomado el alcalde las medidas de mitigación, me contaba, con algunas facilidades que le ha dado para tener algunos otros puestos allá en la Tirana, para que puedan suplir de cierta manera. Así que muy contento, felicito al alcalde Richard Godoy por esta obra emblemática para Pozo al Monte. Ojalá que todas las comunas de la región, de nuestra región, pudieran tener la misma expertise, la misma iniciativa, de poder ir desarrollando en conjunto nuestra región desde Arapacá. Así que muy contento con esta visita, la plaza va a quedar muy linda y está muy contenta también la comunidad de Pozo al Monte. Y lo importante es que el alcalde ha hecho participar a los dirigentes vecinales de acá de Pozo al Monte, y ellos también se han atrevido a dar algunas iniciativas, algunos conceptos que están dentro de la construcción de la plaza, y eso es súper importante para que la comunidad también se integre al trabajo de los municipios. En primer lugar quiero decir que me siento feliz y orgullosa porque también tuvimos parte en este gran proyecto, porque este gran proyecto se inició en la gestión del alcalde Augusto Smith, en la cual yo también era concejal. Entonces ya ver que esto es una realidad, uno se embarga de orgullo, de emoción, y lo hermoso que va a quedar, conociendo cómo es el diseño y cómo ya se está ejecutando, yo creo que los niños pequeños y los adultos y los adultos mayores, o sea, todas las generaciones vamos a disfrutar de una gran plaza acá en Pozo al Monte, que no se le va a envidiar a ninguna plaza de otra ciudad. Y lo importante que va a tener cosas nuestras de La Pampa en Salitre. Exactamente, lo que más nosotros en ese tiempo hacíamos hincapié es que se tenía que rescatar el Odeón, o sea, cuando se le da el nombre que es algo que representa totalmente a La Pampa, que no podía fallar, o sea, tenía que estar. Y la pileta también se conserva, entonces yo creo que acá tenemos que agradecerle a Dios y a Dios especialmente que puso todas las autoridades donde corresponden, y ya esta plaza es una realidad, era un sueño por muchos años, o sea, fueron muchos años, no fueron cuatro años, fueron muchos años, y qué más agradecer, que ya se va a ejecutar, y bueno, y hoy estamos para servirle a toda la región desde el punto de vista como consejera regional, y hoy hemos tenido un trabajo bien arduo, hemos estado en varias fiscalizaciones dentro de Iquique también, y es un trabajo lindo, y de verdad felicitar a todas las autoridades y a todos los que son parte, y que fuimos parte de este gran proyecto también. Además contará con servicios higiénicos públicos subterráneos, un espejo de agua, mesas para juegos de salón, sombraderos, que darán continuidad a los ya existentes en la calle Comercio, y se mantendrán los añosos árboles que hoy existen en la actual plaza. Pero sin duda, la principal novedad de este proyecto es un juego de grandes estatuas, que homenejará a los obreros, mujeres y niños pampinos, lo que se convertirá en un nuevo ícono para Pozo al Monte, un emblema de nuestra historia, con el que los turistas podrán plasmar un recuerdo mediante fotografías. Estas esculturas estarán a cargo del artista peruano Freddy Luque, el mismo que creó la estatua de la Virgen del Carmen, que hoy se levanta en el sector de Punta Gruesa, al sur de Iquique. Sí, la verdad es que estamos en un inicio, hablábamos de un 14% de avance, pareciera poco, para una inversión importantísima, cerca de 2.300 millones de pesos, justamente, como tú lo mencionabas, que aprobó el Consejo Regional, y hay que venir a ver cómo va la obra. Así que lo más importante es que está en los tiempos, y que esperamos que sea un gran avance para lo que significa la importancia que tiene la comuna de Pozo al Monte, la capital del Tamarugal, por qué no decirlo, ¿verdad? Así que esperemos que esto siga su curso, contemos con una plaza moderna, acorde a lo que necesita esta comuna. Hablábamos hoy de algunos aportes, pensábamos en que tal vez aportar postes de Smart City, que sirve una parte de energía solar, en caso de emergencia también, para los turistas, puedan cargar su celular, y obviamente los turistas internos. Esta plaza cuenta con Wehrfail también, por lo tanto esperemos que sea un buen proyecto, y que sea, podríamos decir, la cara visible de Pozo al Monte, habría posibilidad y ya se gozó...